Y viene la revancha de Joel Adame y Ángel Martínez, se estremece el escenario, ahora este hombre es el diablo, este hombre y yo hoy nos vamos a decir hasta culito, este pleto de Ángel y yo, esto es de nunca acabar, ay, 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 como lo reciba, le gusta a mi amigo Ángel. Hermano, bienvenido, yo sé que fuera de estos escenarios, tú y yo somos hermanos, esta plataforma es tuya, buenos días, hermano. Gracias, gracias, gracias por tenerme, me copian bien, ¿o verdad? Sí, sí, perfectamente, excelentemente bien. Gracias, gracias por tenerme en tu plataforma, tú sabes que este, estos conversatorios que tú haces en tu plataforma, que cada día está creciendo, a mis seguidores, señores, sigan a este hombre, porque aunque ustedes ven que hay a veces diferencia en cuanto a las ideas, pero el final es el mismo, él es un luchador por la democracia, vamos a seguir esta plataforma, vamos a decir la verdad por aquí, por estos medios. Estos son los medios que hay que apoyar, adelante. De esa copla de una vez es el mundo, hombre, de dos. Levanta el gordo, esto se pone bueno. Levanta el gordo, Juy, voy para allá. Mi hermano Ángel Martínez, tú sabes que yo soy un hombre a quemarropa. Vamos con la operación calamar y estos delincuentes que están sometiendo del PLD, los hombres de poder como José Ramón Peralta, que era un hombre intocable y que supuestamente fue de los unos que orquestó el kirinazo para reventar y sacar a Leonel de circulación. Vamos a hablar de la operación calamar, Ángel Martínez. Lo último, lo último que hay en operación calamar es que los 360 millones de dólares envueltos en la operación en República Dominicana, eso no es nada, señores. Lo grande es lo que están haciendo los Estados Unidos en Puerto Rico con una operación USA de 1.200 millones de dólares incautados ya, 1.200 millones de dólares. Atención, República Dominicana, esto sí es noticia. ¡Soplete a los! ¡Levanta el gordo, coño! ¡Mira la bomba! ¡Eso sí es noticia! ¡Levanta el gordo, coño! ¡Vuelve para allá, caerle para atrás! ¡Eso sí es noticia, señores! Señores, una operación USA calamar que está ya redondeando los 1.200 millones de dólares en carpeta de Estados Unidos, señores, esto no termina ahí. Esto es únicamente la ñapa, esto es los avances, lo que ha pasado en República Dominicana, porque lo que viene ahora con las incautaciones de Estados Unidos, eso es una cosa terrible, señores. Prepárense, que ahora es que esto comience. No me diga una cosa así, grande poder de Dios, Ángel. Y en esa operación, pero desglózame, porque yo estoy preocupado. Desglózame de qué se trata, quién están, quiénes suenan, qué dicen los organismos internacionales, ven acá, el ADL, el FBI, cómo la vaina, ¿quién es el que está metido ahí? Imagínense ustedes, que cuando comenzó calamar, cuando ellos comenzaron a buscar dinero, llevaron dos vehículos, dos autos, y mi milo les dijo, no, esto no puede, ustedes van a tener que mandar camiones, oiga bien, camiones, y mandaron tres camiones para el banco de reserva. Estamos hablando, señores, que aquí hay envuelto un banco, el banco del país, que sacan en vivo de tres camiones llenos de dinero efectivo para un gobierno. Señor, esto es grande. Ahora, lo grande del caso no son los camiones que salían del banco de reserva llenos de efectivo, eso no es lo grande. Lo grande es que parte de ese dinero fue llegando a la comunidad internacional, a Estados Unidos, a través de Puerto Rico, por las marcas y los billes de autos que tiene Donald Guerrero y esta banda de gavillero del PLD que tienen en Puerto Rico. Entonces, eso alimentó la economía de Puerto Rico en grandes cantidades de dinero. Pero, imagínense, que ya el Departamento de Justicia, atención, atención, reputado, ya el Departamento de Justicia tiene en el endowment que va a salir muy pronto, más de 1.200 millones de dólares incautados de la operación Calamar USA. Usted sabe lo que es eso. Entonces, estaríamos hablando, Ángel Martínez, porque, para poner en contexto a los redentes y espectadores, Donald Guerrero, Ángel Donald Guerrero Ortiz, es fundador de la concesionaria automotriz en Puerto Rico, denominada la Asis Automóvil, en donde ellos eran los concesionarios, o de hecho lo son, del centro, del centro Nissan, de importadores de la marca de vehículos Nissan, de la autoremana que es la BMW, y de la Toyota, así como la de Chrysler, de la marca JIT y compañía por acciones, estamos hablando que esa es la concesionaria que tiene Ángel Donald Guerrero Ortiz, estaríamos hablando de lo mismo, Ángel Martínez, sería de esa misma... Estaríamos hablando que un banco de un país, que es el banco del país, el banco de reservas, se prestó para un, para un estafa al país, a través del Palacio Nacional, orquestada por estos javilleros políticos bandidos, no sé ni cómo llamarle, para vaciar el país, para robarse el país, a través de un corredor de dinero, hacia Estados Unidos, porque ustedes saben que Puerto Rico, es un país libre asociado, de Estados Unidos, lo que esta gente hicieron, señores, esto no tiene nombre, yo no me explico cómo es que el PLD puede justificar, puede sacar un grupo de bandidos, a que vayan al Palacio, que vayan al Ministerio Público, y que hacen manifestaciones, yo no me explico eso, o sea, son cosas que nosotros estamos asombrados, pero sí yo le quiero asegurar al pueblo dominicano, que lo que va a venir, no queda ahí, esto no tiene bajadera ya, estos ya, estos caballos están desbocados, ahí están, ¿verdad lo que decían que yo estaba loco? Cuando yo hacía aquellos videos, enumerando todos estos javilleros, todos estos bandidos, del PLD, señores, el PLD, destruyó la estructura, de nuestro país, señores, se robó el país, y lo que están ahora, están cogiendo la sobrita, lo que quedó, o sea, que el país de nosotros, nos lo van a quebrar, con más de 80 mil millones de dólares, en deuda, que están en los bolsillos, de todos estos gavilleros, de todos estos bandidos políticos, esto, si toma otro norte ahora. Ángel Martínez, estaríamos hablando, del mismo caso, porque, quien tiene presa en Puerto Rico, es Ángel, Ángel Donald Guerrero Tiz, es lo mismo, o sea, el caso calamar, en República Dominicana, y el caso calamar, en Estados Unidos, es el mismo caso, lo que pasa es, que hubo un acuerdo, de cooperación, del gobierno de Puerto Rico, que lo dijo, el gobierno de Puerto Rico, se pronunció, en el gobierno de Puerto Rico, que dijeron, bueno, nosotros lo que vamos a hacer, por el momento, vamos a colaborar con ustedes, para que ustedes, adelante su investigación, pero luego, vamos nosotros, por los, por los impuestos, dejado de pagar, por el, por el tráfico del dinero, que entró aquí, sin, sin tener, ningún tipo de, sin ningún tipo de, reglamentación, después, vamos nosotros, es el mismo caso, lo que pasa es, que el Ministerio Público, en República Dominicana, le pidió a Puerto Rico, oye, déjanos a nosotros, adelantar, porque como nosotros, somos los más pequeños, ustedes son más grandes, ustedes estamos hablando, de casi, dos mil millones de dólares, estamos hablando, de mil doscientos millones, de dólares, y contando, nosotros lo que son, son 360 millones, o sea, que lo que nosotros, estamos haciendo, es como se dice, un avance, lo que nosotros tenemos aquí, es como una propina, comparado, con lo que ustedes tienen allá, entonces, déjenos a nosotros, que nosotros vamos a avanzar, un poquito, y luego, que nosotros ya estemos, con estos bandidos, en cohesión, presos en la cárcel, entonces, entran ustedes, con el, jaque mate, al PLD, y a estas bandidas, de caballeros, corruptos, sinvergüenza, que no sabemos, cómo, ellos pueden defender, lo indefendible. Ángel Martínez, estaríamos hablando, con esta primicia, que usted acaba de dar, para la plataforma, que está, arrollando, al filo, de la democracia, RD, o al filo, de la democracia, con Joel Adames, estamos hablando, que viene un caso, con extensión, internacional, de que, la operación, calamar, toca tierra, internacional, y se abre, un caso, calamar, internacional, la situación, de Danilo Medina, en este caso, es difícil, ahora mismo, hay una pelea, terrible, entre Hipólito, y el palacio, entre Hipólito, y Luis, nosotros, no nos explicamos, cómo, quede la relación, de Hipólito, y Luis, en este momento, porque, el ministerio público, está recibiendo, presión del palacio, esto es un triciclo, el palacio, recibiendo presión, de Hipólito, que Hipólito, es el dueño, del PRM, diciendo, que no toquen, a Danilo, el palacio, recibe, dando presión, al ministerio público, y el ministerio público, no quiere, coger vuelta, porque el ministerio, aunque fue entrado, o fue puesto, por Luis Abinader, doña Miriam, Jenny Camacho, ahora, se le ha soltado, el loco, a esta gente, y ellos, no vamos ahora, a cedernos, ya nosotros entramos, ya ellos, están posicionados, y ahora, puede hacer, que el ministerio público, comience, a demostrar, lo que se decía, que eran independientes, y esto se complica, porque esto es una madeja, ahora mismo, que a quien conviene, quien ustedes creen, que van a coger, los votantes, a abrazar, para donde van a coger, los votantes, esta es la pregunta, el ministerio votante, se van, para uno, de los bandos, que está en silencio, que no dice nada, que está agachado, para la fuerza del pueblo, pero lógico hermano, cual otro, cual otro, candidato, cual otro partido, está también posicionado, estamos hablando, la realidad, el PLD, donde está, ahora mismo, en el banquillo, de los acusados, el PLD, está, ahora mismo, en la guillotina, el PLD, está en la posición, que estaba el partido, reformista, aquella vez, el PLD va, para ese camino, entonces, para donde, tú crees que van los votantes, ese 38%, para donde, no van a ir para el PRM, no van a ir para ningún lado, van a ir para donde Leonel, para donde su antiguo, jefe, ahí está, el poder del voto, para este 2024, está en la fuerza del pueblo, y eso no hay que ser adivino, para decir eso, ofrezco, Ángel Martínez, Danilo Medina Sánchez, se ha destapado, a último instante, en medio, de una situación, preocupante, de que supuesta, supuestamente, en medio, de hipótesis, de que a Danilo, lo iban a trancar, a la llegada, de Miami, de en medio, de que existía, una supuesta, orden de arresto, en medio, de que Danilo, era supuesta cabeza, se destapa, Danilo, con un as bajo la manga, y viene de Miami, y hace unas declaraciones, estremecedoras, públicas, a través, de la red social, Twitter, de que el hombre, tiene cáncer, de próstata, que opinión, tiene usted, con relación, a las supuestas, órdenes de arresto, al supuesto apresamiento, de Danilo, y al cáncer, de próstata, que él dice tener, cuál es su opinión, con relación, a esos temas, mira, eso, la ecuación, está muy clara, contundente, lo que pasa, es que hay noticias, que no filtran, no fluyen, en los medios, el ministerio público, no lo subestimen, porque doña Miriam, Jenny Camacho, tampoco son tontos, ellos van corriendo, con la política, porque, son conocedores, del sistema, de República Dominicana, no era lógico, no era prudente, no era aceptable, que a Danilo, se le arrestara, en esa, ya que tenía, un escándalo, en la mano, ya que el país, estaba al filo, de la noticia, ya que el país, estaba, en la puerta, diría yo, de una catástrofe, política, una crisis política, que iba a desembocar, y a ayudar, la crisis económica, que tiene Luis Abinader, para que hubiera, un desorden, en el país, no era prudente, en este momento, arrestar a Danilo, si existe, el expediente, si existe, la orden de arresto, para Danilo, pero no era el momento, para enarbolarla, para presentarla, a la justicia, entonces, que hicieron, dejaron, la orden de arresto, de Danilo, engavetada, que si seguiera, el proceso, de Gonzalo, señores, es a un candidato, de un partido, que sacó, un 38%, en las elecciones pasadas, que han arrestado, por lo tanto, había que manejar eso, con mucha prudencia, y eso, lo entendió, el ministerio público, dejaron a Danilo, quieto ahí, para, su arresto, en el momento, que ya, el golpe, esté dado, porque ya, el golpe se dio, porque ya, las aguas, están volviendo, a su nivel, ahora, que pasa, con el cáncer de prótota, es verdad, yo tuve cáncer de prótota, yo sé lo que es eso, a mí me operaron, hace nueve años, de eso, y salir, de eso, estoy bien, no tengo cáncer, o sea, el cáncer de prótota, es un cáncer, muy común, que le da a los hombres, después de, 45 años, 50 años, y eso es algo, muy común, de eso, casi nadie muere, excepto, que tú no te descuides, o sea, el cáncer de prótota, no es una, un impedimento, para que Danilo muera, en la cárcel, no es un impedimento, para ellos, es un cáncer, es un cáncer de prótota, como cualquier cáncer, yo repito, yo tuve un tumor, cáncer de prótota, a mí me lo sacaron, y yo, mire como estoy yo, como un gallito de pelea, entonces, no me venga, como ese cuento, a querer, a victimizarse, a hacerse una víctima, ah, porque tengo cáncer, como Jorge Blanco, cuando se tiró allá, que se desmayó, no, 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 no importa, que Danilo tenga viruela, que tenga salmonella, que tenga lo que sea, y va fresco, eso es, Ángel Martínez, con relación, a esta ola de protestas, que ha planteado, el partido, de la liberación dominicana, que usted cree, que hay detrás de eso, hay, ánimos, hay organización, hay trama, de una, desestabilización, del país, cree usted, que, que haya una trama, esos son, tramas, de lo mismo, Gavillero, señores, yo tengo videos, que el gobierno manda, de motorista, dándole a 500 pesos, a, colócaselo ahí, está ahí, colócaselo ahí, Ángel Martínez, el PCT, o el PCT, que lo puedo mandar ahora mismo, aquí lo tengo en el teléfono, recuerde, que yo lo que trabajo es investigación, lo tiene, entonces, que te quiero decir, esto es, una trama, del mismo, esas veces tienen tanto dinero, que son capaces, de sacar, 500 motoristas a la calle, cajado de plata, recuerden, señores, eran camiones, llenos, de billetes, de 2000 pesos, ustedes saben lo que es un camión, de esos que caigan dinero, llenos de billetes, de 2000 pesos, oiga, esos son billetes, y, y hubieron, eh, días, que sacaron, tres camiones, llenos de, de dinero del banco de reserva, ahora, hay que abrir una investigación, al banco de reserva, aquí no está preso, todo el que tiene que estar preso, señores, esto es el comienzo de esto, pero el PLD, no tiene salida, el PLD no va, miren, el PLD no saca, en estas elecciones, y va solo, yo no creo que llegue a 500 mil votos, porque el PLD, se está, destapando, que es lo que es esa organización, esa organización está, llena de bandidos, de gente que se robaron el país, ese comité político, lo que viene ahora, contra, contra Abel Martínez, y contra el jefe de campaña de Abel Martínez, oiga, lo que viene ahora es terrible, porque ahora ellos van, para el cerebro del PLD, ahora ellos no van, ya ellos agarraron a Gonzalo, ¡desacopla! y ahora agarraron a dos, ahora viene, Abel, y el jefe de campaña, ustedes saben quien es jefe de campaña, y hoy es multimillonario, a ese lo van a arrestar, pero, ¿y por qué, y por qué Abel Martínez? ¿Por qué? Señores, porque, es que ellos van para, ellos van para el comité político del PLD, para la, para el central, para, para aquel, eh, Comité político y comité central, eh, pero es que van para el cerebro, porque es que es una, eso es una casta mafiosa, ese grupo de gavilleros, o sea, ellos no tienen salida, ese partido va, para las ruinas, es que, díganme ustedes, con ese ataque al PLD, ¿para dónde va el PLD? Y el ataque es genuino, es legítimo, porque en verdad, hay evidencia, más allá de las dudas razonables, de que esa gente, se acabaron con el país, ahora, estos están haciendo lo mismo, los que están en el poder hoy, pero, hay que actuar, por los dos, por los dos, por las dos líneas, hay que actuar. Ángel, ¿por qué usted cree, y llega, trae a colación, el nombre de Abel Martínez? ¿Por qué? ¿De dónde usted saca eso? ¿Con qué usted sustenta eso? Déjame, déjame contarte esto, Abel Martínez es mi amigo, y, y yo simpatizo por Abel, porque tiene un discurso encantador, pero Abel está rodeado, de esa casta mafiosa, yo no, yo no estoy aquí, atacando a Abel sin mérito, ni nada de eso, estoy diciendo que, lo que rodea a Abel Martínez, va a ser atacado, por el Ministerio Público, porque es una casta mafiosa, la que adorna, la que apoya a Abel Martínez, una gran cantidad de ese grupo, son los mismos, que desfalcaron el país, entonces, ¿qué tú crees, a quién era que apoyaba, Donald Guerrero? Era Abel, ¿a quién apoyaba, Gonzalo Castillo? Era Abel, ¿a quién apoya, Danilo Merina? Es Abel, ¿a quién apoya, a mi Milo Jiménez? Es Abel, o sea, si tú te pones a ver, a dónde están atacando, ahora mismo, es al núcleo de Abel Martínez, hablando políticamente. Pero que Abel Martínez, eres jefe de campaña, de Gonzalo Castillo, aquí en Santiago. Bueno, porque, ajá, porque te estoy diciendo, que ahí es que va la cosa, la cosa va dirigida, directamente, a destruir al PLD, va directamente, porque, el Ministerio Público, aunque, dice ser independiente, se le ve el refajito, como dicen ustedes, cuando una persona habla, cualquier cosa, en dirección a una, parcela política, o sea, el Ministerio Público, en verdad, va directo, es directo, porque, ¿por qué el Ministerio Público, no ataca, por ejemplo, al caso 13, de la lotería, ahí están ellos todos, en su casa, hay más de 80, 80, dirigentes, del PRM, señores, alto, cuarto, ¿y dónde están? En su casa, puede ir, ¡Bingo! Salió el 13, miren un caso, el caso 13, el caso de la lotería, ¿dónde están esa gente toda? Es que, están en su casa, el jefe de la lotería, ahí está gozando, ahí andan en el doyipeta, ahora con, con gente, con metralleta, cuidándolo, un hombre que no tenía, un hombre que no tenía, un hombre que se muere, incluso, el tipo está esperando, ustedes lo ven calladito, pero está esperando, a que se vence el plazo, pa' apelar, ¡Ja, ja, ja! Por eso que ustedes lo ven calladito, esperando a que se vence el plazo, pa' apelar, cuando ya se vence el plazo, que yo espero que el Ministerio Público apele, esa decisión, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa, el teléfono está en candela, cuando yo, cuando yo entro a tu plataforma, este teléfono se pone loco, 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 increíble, yo te voy a decir, en verdad, a mí me da mucho gusto, estar aquí, en esta plataforma, porque aquí, a mí no se me para, a mí no se me cohibe, a mí no se me, a mí se me deja decir, lo que yo quiera decir, mire el nombre de ella, ustedes no tienen, bandera política, eso es muy importante, el periodista, debiera ser así, como son ustedes, abierto, aquí usted tiene, usted le tira fuego, si usted tiene evidencia, usted le tira fuego, a quien usted quiera, denle en la madre, entre Maduro mejor, déjame, yo considero, que el ministerio público, está haciendo el trabajo, por una parte, yo, yo, me quito el sombrero, con este trabajo, que está haciendo, porque esto nunca se había visto, en el país, pero, también, hay que admitir, que doña Miriam, tiene más de 500 casos, ahí sin desempolvar, casos de corruptos, de corruptos, señores, si yo llego, si yo llego, ahí, que me van a poner ahora, yo voy a hacer el, de ética, de ética, de ética gubernamental, ética gubernamental, donde está yo, doña Milagro, tibó, miren, lo que va a pasar, en República Dominicana, cuando ustedes me vean, a mí, ahí, en la puerta de ética, que vamos a cambiarle el nombre, porque es, el zar anticorrupción, voy a llamar, miren señores, van a ser, semanalmente, yo voy a tener, una rueda de prensa, con los presos, de la semana, es que hay tanta gente, que arrestan, en República Dominicana, esa es una guarida, de bandido, República Dominicana, ya perdió el norte, un país, que atrapa, más de 25, 25 mil, kilos de cocaína, en un año, señores, es un, es un, es un depósito de droga, señores, un país, donde un diputado, Miguel Gutiérrez, metió a los Estados Unidos, 20 toneladas, un diputado, que todavía cobra, todavía, es verdad, todavía, todavía está cobrando, en el Congreso, como diputado, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, ese país, señores, eso necesita, una operación, completa, un país, donde se roban, hasta el oxígeno, de los hospitales, se lo roban, ahí en la rica brauta, se acuerdan, cuando murieron 11 niños, porque el oxígeno, se lo habían robado, los tanques de oxígeno, se lo habían robado, parece un chiste, pero esas son cosas, señores, es que allá, como castigo, debiera ponerse la pena de muerte, yo voy a abogar por eso, como castigo, es que tenemos que comenzar, limpiar este país, este país, ya está lleno, ya no aguanta más basura, señores, eso es verdad, eso es verdad, Ángel, que tú tienes que decir, con relación a este videíto, de peseteo, de que un peseteo, de que para que vayan a protestar, y eso, adelante, directo, coloca ese video abajo, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, ¡Ay, Pipo! Date cuenta si esos gavilleros tienen dinero. Tú sabes lo que es sacar 100 motoristas. Y cuando yo averigo, son más de 500 motoristas a la calle que sacaron esta gente ahora. Más de 500 motoristas llenos de paquetes de billetes, de 200, de 1,000, de 500. Oye, ¿tú sabes qué les falta? Para que vayan a tener que protestar. Esas son las protestas que ustedes están viendo, señores. Yo creo que esos motoristas debieran ser arrestados todos y buscar quién le dio ese dinero a esos motoristas. Pero allá no se hace eso porque allá no hay tiempo para eso. Hay tantos crímenes allá que no hay tiempo. Mira, Bonao, por ejemplo, con 10,000 crímenes sin resolver. Entonces, este país, señores, es que necesita ya sangre nueva. Espérenme que yo voy para allá ahora cuando ambie de gobierno. Ustedes me van a tener a mí ahí, arrestando gente a todo lo que da. ¿Cómo? Bien. Ángel Martínez, ahora que estamos hablando de que la Procuraduría afila los cañones para los jefes de campaña y usted hizo mención de varios personajes, Este hombre denominado Francisco Javier, que denunció públicamente de que los casos eran instruidos por el consultor jurídico, Juan Toliano Peralta, que eran instruidos directamente desde la presidencia hacia Miriam Germán Brito. Por lo que Miriam respondió tajantemente a la postura del huevo que este hombre puso. Y en el día de ayer, este hombre reculó temblando y tuvo que salir a echar para atrás y a decir que, Miriam, una gente ejemplar y que un sinnúmero de cosas que no coinciden con las primeras declaraciones de él. Y ahora que usted habla de jefe de campaña, vaya aquí, Máster, ahora que usted habla de jefe de campaña, este hombre entonces era uno de los jefes de campaña. Hábleme claro. Mira, Francisco Javier se equivocó porque atacando al Ministerio Público ellos no van a hacer nada. Puso un huevo. Lo que Francisco Javier no sabe es que hay un expediente esperándolo a él. Najayo lo espera a él. En cualquier momento, Francisco Javier va a ser arrestado en cualquier momento. ¡Atermaster! ¡Atermaster se puso loco y te jamaqueó! No, pero es que tiene que jamaquear. Es que tiene que jamaquear, como lo que estoy diciendo. Déjame decirte que cuando arreten a Francisco Javier, yo quiero saber cómo va a quedar la campaña de Abel Martínez, señores. Abel Martínez nada más tiene un solo norte y es apoyar a la fuerza del pueblo. No le queda otra. Si quiere un pedacito del pastel, Abel Martínez, un pedacito del pastel, va a tener que apoyar a Leonel. Eso no tiene salida. Eso no tiene bajadera. Porque este poderoso Francisco Javier va a ir preso. Esto es un vagabillero. Esto es un bandido, este hombre. Ustedes lo van a ver. Mire que yo no he dicho una cosa que no salga. Todas las predicciones del detective Martínez, ¿dónde están? En la cárcel de los narcotraficantes. Háblenme de los 37 capos, mírenlo ahí donde están. ¡Levanten el gordo! ¡Levanten el gordo! No hay problema, levanten el gordo. No hay problema. ¡Levanten el gordo! ¡Juye, vuelve para allá! ¡Cállale para allá! ¡Me bañe la puerta! ¡O levanten el gordo! ¿Dónde está Yamil Abreu? En una cárcel de los Estados Unidos. ¿Dónde está Melvin Martínez? En una cárcel de los Estados Unidos. ¿Dónde está Miguel Gutiérrez? En una cárcel de los Estados Unidos. Y ahí sigo mencionando, señores. Lo que yo dije aquella vez que me tiraron de loco, ahora el loco se salió, que está más cuerdo que muchos cuerdos. Francisco Javier, el jefe de campaña de Abel Martínez, va a ser aceptado por el Ministerio Público, porque tiene cargo ese hombre, que no haya por dónde agarrarse, lavado de dinero por la ley 155.17, soborno, enriquecimiento ilícito. Ese hombre tiene todo lo que usted pueda imaginar y va a ser aceptado. Ángel Martínez, te tengo otro fuetazo. ¡Agárrate! Con relación a este problema orquestado, esta ola de protestas, ¿cree usted que haya un plan para desestabilizar el país en estas elecciones? No, no. Esos son pataleos de ahogados. Mira, esas protestas que tú estás viendo ahora mismo ahí, son productos de ese dinero que se está regando, dinero que es del pueblo, dinero que estos bandidos tienen en su poder todavía. Entonces, esa protesta que tú estás viendo, eso es pago. Eso no va a desestabilizar nada. Ahora, el gobierno de Luis Abinader, lo difícil que está para Luis Abinader es entregar, es llegar este año y dos meses o tres meses que le falta. Eso es lo difícil. Porque este hombre, Luis Abinader, señores, con el caso de Pandora Paper, un hombre que está metido hasta aquí en ese caso, y que ese caso, evasión de impuestos de un presidente en conflicto con varios miembros de su familia, ese caso, señores, no se ha tocado. ¿Ustedes no han visto investigando a Luis Abinader por el caso de Pandora Paper? No, eso no se ha tocado. Eso lo tengo yo que todos los días le paso la mano. Eso es el número uno. El caso, yo le paso la mano porque sé que si me lo dejan a mí, yo lo voy a ir a mandar a buscar abajo, amarrado. Si no le hacen nada en el caso de Pandora Paper a Luis Abinader, yo prometo ante los ancestros de mi padre que lo mando a buscar más abajo a Luis Abinader, porque ese caso hay que verlo, hay que ver por qué Luis Abinader había tomado dinero del narcotráfico de Miguel Gutiérrez y tomado ese dinero y mandándolo a esconder a otros países. Eso hay que averiguarlo, señores. Es que tú estás aquí, Ángel, tú estás aquí, ¿eh? ¿Qué te pasa? Es por eso. Es toda corriente esta vaina. No, no, no. Entonces, el caso de... Ahora estamos hablando de elecciones. El caso de Luis Abinader y tomó dinero del narcotráfico. Eso hay que investigarlo. No, no, no. Aquí sí, aquí sí, esto sí se pone claro. Entonces, yo no sé cómo este presidente va a terminar eso. Pero de que el 2024, es que no hay camino, señores. Yo se lo he dicho a ustedes, no hay reversa. El 2024 está... ¿A quién le conviene todo lo que está pasando? Ahora mismo. No es a Luis Abinader que le conviene. A Leonel Fernández. A Leonel. El único ileso ahora mismo. ¿Quién es? Pónganlo ahí en pantalla para que ustedes vean quién es el único ileso. El único ileso. Búcale a Leonel ahí. De eso ni se habla. Póngalo. ¿Tienen miedo? Pónganlo en pantalla. Pónganlo en pantalla. Es Leonel Fernández, señores. Yo apuesto a Leonel. Que gana las elecciones en primera vuelta. Porque yo voy para allá. Para que todos... ¿Con cuáles votos que va a ganar Leonel? ¿Con cuáles? Señores, Leonel tiene un millón y medio de votos ya. Registrado. Yo tengo... Yo quiero... Yo se lo mando aquí. Yo lo tengo aquí. Un millón y medio de votos tiene la Junta Central Electoral. Leonel Fernández. Ya. Ahora. Hoy. Con tres gatos. Atención. Hoy va Leonel para la Junta con un millón y medio. Sí, eso es un millón y medio de votos. Esos son votantes. Ay, ay, ay. Ay, Leonel está ganado. Un saludo para ti, Leonel Fernández. Tú sabes que tú me estás viendo seguro. Ah. Te voy a decir una cosa. De Leonel. El otro día me dice Leonel. Oye. Ese muchacho que es amigo tuyo, que se pelea mucho contigo, Joel. Digo, señor presidente, ¿cómo? Dice, no, porque a mí me gustaría estar en esa plataforma. Porque venga. Que venga. ¿Usted cree que Joel lo dejará entrar ahí? Pero claro. Digo, déjame consultarlo con Joel. Entonces, la pregunta es. ¿Aceptaría tú a Leonel Fernández en tú a tú en tu plataforma? Ah, Dios, mire. Esta silla se la doy. Mírala aquí, vea. ¡Leonel! ¡Leonel Fernández! ¡Ay! Esta es tuya. ¡Ay! Para que sepa lo que mamos. ¡Venga! Mírala aquí, vea. Esa es suya, Leonel, vea. Siéntese ahí, vea. Ah, atención. Siéntese ahí, Leonel. Siéntese ahí, que esa silla es suya. ¡Ay! Si usted la aguanta, cinco minutos es suya. ¡Ay, ay, ay! Mírala ahí, doctor Leonel. Le voy a mandar a este corte. Le voy a mandar a este corte. Aquí, a Leonel Fernández, ni a ningún invitado, se le falta el respeto. Yo mi problema es con Ángel, nada más. Ahora bien, yo voy a hacer preguntas calientes. Yo voy a hacer preguntas que son ráfagas. ¡Es ráfagas! ¿Sabes que este hombre es un hombre muy decente, Leonel? Sí, sí, sí. Eso ahí tiene él. Leonel fuera de la política. Leonel Fernández fuera de la política es un caballero. Mira, cortame este pedacito, que yo tengo línea directa con Leonel Fernández. Yo se lo voy a mandar. Le voy a decir, mira, yo es lo que dice yo es de ti. Ve, que te da la silla de él. Te da la silla de él y él se va a otra silla. ¡Ja, ja, ja, ja! Y que se prepare, que es ráfaga. Le tengo cinco preguntas al doctor Leonel Fernández, Reina. Cinco nada más. Cinco. Pues mira. Cinco. Una de ellas, una de ellas es que me hable del contrato de la barrigol. Esa es la primera. Sí, sí, sí. No hay problema. Eso tiene una explicación. Todo lo que Leonel ha hecho en su vida y todo lo que va a hacer ahora tiene una explicación lógica. En la vida, todo tiene una explicación. Y nosotros, yo estoy apoyando a Leonel abiertamente. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía temor de meterme, alinearme con un político. Porque no, porque ¿qué van a decir? No, no, no. Yo quiero estar, yo quiero untarme de la miel también. Yo quiero estar ahí. Para ver si es verdad que yo no voy a tomar la decisión. Yo voy a tomar decisión en el próximo gobierno que venga. Yo voy a estar en un puesto ahí. Ustedes lo van a ver. No por el puesto, sino por el país. Porque ya yo soy un viejo agonizante. Ya yo estoy en las últimas de las... Tú sabes que todo el mundo no se va de este país. Todo el mundo se va del mundo. Ángel Martínez, vamos a meterle sazón a esta vaina. A nuestro antojo, a nuestro modo. ¡Viene bomba! Ángel Martínez, ¿cuáles son las personas, los políticos del PRM que van a caer tras las rejas cuando Luis salga del poder? ¿Cuáles son? ¡Juégatela! Déjame decirte, lo primero que yo voy a tratar que el nuevo presidente emita una ley definitiva, el primer día del gobierno, todos los políticos que tengan que ver con la administración pública del gobierno que sale del poder quedan suspendidos de viaje. Todo el más mínimo que haya tenido un puesto público queda suspendido hasta que su cartera no sea evaluada, investigada, a ver si hubo malversación. Esa es la primera ley que yo voy a... las auditorías. Nadie me sale del país, nadie me sale. Es decir que se preparen. ¿Por qué es que nadie me sale del país hasta que yo no pase por ahí? Ah, doña Milagro, ética, doña Milagro es el puesto mío. Voy para allá, pero usted no me sale del país hasta que yo no haga una auditoría yo no sé cómo doña Milagro va a salir ilesa de esto porque yo he visto dos o tres maniobras que ella ha hecho en el banco de reservas y esta mujer nunca ha dado un golpe ni de tambor. ¿Cómo maniobra? ¿Cómo maniobra? ¿Cómo eso? Lo lógico, doña Milagro ha manejado recursos en el banco de reservas que yo quiero saber que ella me explique de dónde viene si por qué se sacó la lotería o qué. ¿Cuánto manejó? Suma no tengo, pero movimiento sí tengo. Ahora, déjame decirte una cosa. Yo, doña Milagro entra en ética. Doña Milagro nunca ha trabajado, nada más ha trabajado en política. ¿Cómo explica doña Milagro la fortuna que tiene? Yo quiero verla. Yo quiero que ella me explique mire, esto me lo gané en la lotería, esto vendí un terreno, esto hice esto, porque que no es posible. Entonces, los ejecutivos de Luis Abinader, del PRM, todos, incluyendo todos, tienen orden, suspensión de salir del país, todos. Hasta el presidente a que lo sea. Ángel Martínez, ¿qué usted haría desde ética gubernamental con Luis Abinader Corona? Luis Rodolfo. Una investigación en todos los sentidos. Investigación, Pandora Paper es la primera. Un cuadro de fiscales que investiguen eso. Si sale eso, ok. O investigación por el recurso del narcotráfico, cuánto le dio Miguel Gutiérrez a él, cuánto le dio Yamil Abreu, cuánto le dio Melvin Martínez, cuánto le dieron todos esos narcos que dicen que le dieron en presencia de otras personas, llamar a esa otra persona como testigo. Ven acá, usted estaba presente Furcar cuando se le entregan tres millones de dólares a Paliza. Sí, preso Paliza, preso Furcar. Y tú y también, eso es lo que yo haría desde ética. Yo quiero saber qué pasó con los recursos de campaña del narcotráfico. Porque ahí es que me tienen que explicar a mí por qué los narcotraficantes, este grupo de ciferos, este grupo de deportados, hoy son diputados y senadores. ¿Por qué este grupo de narcos está en el Congreso de República Dominicana? Yo quiero que me expliquen eso y cuando me expliquen eso, si no hay o si hay dudas razonables, preso en todo para las hayas. Ángel Martínez, hábleme de José Ignacio Paliza y Roberto Furcal. Esos son presos de confiado. Esos están, esos tienen, esos están en la calle. Tienen lo que queda, lo que queda del gobierno de Luis Abinader van a estar Furcar y Paliza en la calle y el hermano de Furcar, Julito. Esos tienen ya un tiempo caducado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cogieron dinero del narcotráfico, eso es un delito. ¿Quién financió la campaña de Julito Furcal? ¿Quién la financió? Un narcotraficante. ¿Quién financia la campaña de Luis Abinader? Un grupo de narcotraficantes. ¿Quién coge ese dinero? Furcal. ¿Quién coge dinero ese? Paliza. Porque yo tengo testimonio con evidencia más allá de las dudas razonables entregando la paliza 3 millones de dólares ya mil labreos. Y yo tengo las evidencias. Entonces, todos esos bandidos van a ir presos. Eso no lo tenga duda que así va a ser. Ya tú me estás agarrando. Ángel Martínez. Yo voy a durar el día entero aquí contigo. Ángel Martínez, tú estás con el hombre. Ángel Martínez, juegatela. Viene bomba. Levante el gordo y desacopla. Levante el gordo. Levante el gordo. Vamos por encima. Vamos por encima. Levante el gordo. Ángel Martínez, ¿cuáles son los presos que faltan en el expediente calamar del PLD? ¿Cuáles son los próximos que van a caer presos? Mira, eso es un expediente muy grande porque ese expediente toca muchos puntos. Pero lo que tú puedes estar seguro que no se va a zapar de ese expediente es Danilo Medina. No se va a zapar. No puede. Es que no puede. Ni Francisco Javier, el jefe de campaña de Abel Martínez, tampoco se va a zapar de ese expediente porque en una de las partes lo toca él. O sea, el PLD está condenado a desaparecer como partido, a quedar como un cascarón político. ahí es que va el PLD. Son golpes tras golpes. No sé si tú te das cuenta. El que se fuera Leónel Fernández del PLD, ¿a qué conllevó que se fuera Leónel Fernández? A que perdiera el PLD, a que bajara un 38%. Tú lo viste en las elecciones pasadas. Después que Leónel se va del PLD porque ve y tiene una visión de lo que va a pasar, comienza el PLD en describe. Y mira dónde va él describe ya que en una convención del PLD sacan 383 mil votos a ver Martínez ahora en la convención. Mira dónde va un partido que tiene un 38% del electorado dominicano. Mira dónde va a menos de medio millón de votos. Prepárate para estas elecciones que te vas a sorprender lo que vas a sacar el PLD. El PLD nos mata fuerte en Santiago, señores, por el trabajo que hizo Abel. Pero en la capital donde se aglutina la fuerza política, la fuerza de votantes, ahí quien domina es Leónel Fernández. Eso es así. Ángel Martínez, ¿cree usted que esta es una estrategia política dirigida por Leónel tendente a hacer desaparecer al PLD para que Leónel Fernández quede solo como la segunda columna, como la segunda fuerza? en la oposición. No, Leónel no tiene que hacer ninguna estrategia. La estrategia la está haciendo el mismo PLD que con su mismo accional se está llevando el mismo PLD es el culpable de lo que le está pasando al PLD. O sea, el PLD no tiene salida, no tiene escapatoria porque que son un grupo de gavilleros que se han robado el país y todavía tienen un poquito de recursos que lo están lanzando a la calle para mover gente. Pero el PLD nadie está haciendo conjura contra el PLD. El PLD cavó su propia fosa, su propia tumba. Ahí es que está la mal dirección cuando un servidor público se convierte en gavillero, en bandido. Eso es lo que lleva a destruir las organizaciones políticas, políticos corruptos, bandidos como lo que hay en el PLD. Ángel Martínez, en medio de esta situación, de este maremoto, de este terremoto, de esta turbulencia política, ¿cree usted que la Procuraduría dirige una persecución política o realmente está detrás de la corrupción administrativa? Ay, cuando vengo a tu programa tengo que traer una botella grande de agua. Ustedes son locos. Mira, aquí no hay ninguna persecución política. Eso es una bengala de estos bandidos. Aquí lo que hay es que han tocado una fibra, una vena de corrupción y están haciendo lo que hay que hacer. Eso es todo, pero aquí no está, aquí no hay, pero ¿y cuál es el político que estamos persiguiendo? A Gonzalo. Gonzalo Castillo, señores. facturó un kilómetro de carretera por cinco millones de dólares en la autopista El Coral y eso no se ha hablado. Esa es la persecución política que hay. Esa gente destruyeron los cimientos, los recursos del país, se los robaron. Esos no son políticos, esos son gavilleros. Entonces, no me vengan aquí que hay persecución política. Esos son la defensa de lo indefendible lo que están haciendo los dirigentes del PLD. Son gavilleros esta gente, son bandidos igual que lo que nos gobiernan hoy en día, que también son otros que están recogiendo la sobra de lo que dejaron los morados. Eso es así. Y ya yo me tengo que ir porque... ¡Correcto, Mejel Martínez, ya me quedan cinco minutos, pero no te me vayas, que esto se pone bueno, este hombre no descansa. Este es un hombre que tiene batería. ¡Viene bomba, coño, desenfunda y levanta el gollo! ¡Pibio, ¡Levanta el gollo, es una ráfaga que tiene este maldito loco! no hay problema, levántame el gollo! Haz de una hora haciendo preguntas y ustedes están locos. Haz de qué es esto. ¡Ay, Martínez! Ya que usted es un hombre con alto conocimiento y tiene una experiencia sobrada en materia internacional de investigación, en estos momentos, según usted ha podido recabar, investigar, ¿hacia dónde afilan los cañones del FBI y la DEA? Vamos a dividir esto. La DEA está haciendo un gran trabajo en República Dominicana porque tiene una oficina en República Dominicana y el gobierno ha tenido que aceptar esa oficina de la DEA. En República Dominicana hay agentes de Estados Unidos armados y haciendo el trabajo y eso yo lo veo como un punto positivo. Yo no creo que estén pisoteando la soberanía de la República Dominicana. Yo lo veo como un punto positivo. La DEA está haciendo un buen trabajo. Lo que pasa es que hay que demasiado investigar en República Dominicana con estos narcos que tienen pistas en Santiago. Hay pistas en Santiago que yo he denunciado que son intactas. Pistas que entran en semanal dos vuelos diarios a la semana, perdón. Señores, en Santiago había una estructura. ¡Ah, la hay! Y no voy a mencionar nombres porque no quiero que te caigan atrás de ti. Hay una estructura que metía 2.500 kilos de cocaína toda la semana a Estados Unidos y a Europa. 2.500 kilos semanal. Eso equivale a 10.000 kilos al mes. Señores, eso es una estructura que está intacta, eso no se ha tocado en la Operación Falcón. Están todos en la calle y el principal líder en una torre ahí en Santiago y se lo he mandado a decir ni caso le hacen. O sea, eso es la DEA. La DEA está haciendo lo que puede porque es tan fuerte lo que hay en República Dominicana con el narcotráfico que sobrepasó la DEA ya. Eso es número uno. Número dos, el FBI en cuanto a la corrupción que hay y que viene cayendo en el terrorismo, el FBI también tiene oficina en República Dominicana y está haciendo lo humanamente posible lo que le dejan hacer. Porque es que hay tanto, ese es un país que después de México está República Dominicana. Ustedes saben que República Dominicana se ha convertido en el transportador de drogas, en el segundo transportador de drogas más grande del mundo. Solamente con 11 millones de personas. México tiene, señores, 140 millones de personas y hace frontera con Estados Unidos. Y ya República Dominicana, oiga bien, después de México está República Dominicana. Eso es una aberración. Entonces, nosotros, nosotros, los que somos patriotas, los que somos personas que luchamos por la justicia, debemos ya entrar en la política para poner coto a eso. Yo creo que ya es momento de que tú, yo y otros entremos a la política para que adecentemos que los narcotraficantes estén dominando el Congreso, dominando el Palacio Nacional y dominando República Dominicana. Ya es tiempo de que recuperemos este país, carajo. Ángel, por último, para concluir y cerrar esta exitosa entrevista, como siempre. Yo pensaba que habíamos cerrado ya, yo pensaba que habíamos cerrado. Ángel, ya por último, el presidente convocó a un pataleo, a un embeleco de una, de una cumbre iberoamericana para encontrar padrino después que vendió la soberanía por libra. Háblame de la cumbre, háblame de temaitiano y háblame de la soberanía dominicana para concluir ahí. Mira, eso es todo pataleo de ahogados. No hay tal soberanía, no hay nada. Luis Abinader no le importa a los dominicanos. Luis Abinader es un empresario que llegó allí a hacerse millonario. Tú sabes lo que Luis Abinader sabe nosotros que tenía como un millón, él lo dijo que tenía como un millón 200 mil dólares cuando entró al poder. Antes no digo a Jorge Ramos, digo público. Y nosotros vimos la declaración de impuestos de él. ¿Cómo es posible que este hombre en un año haya aumentado a 70 millones de dólares? No tiene explicación porque el papá de Luis no tenía ni 4 millones de dólares en su última declaración de impuestos. Tenía 3 millones y pico de dólares. ¿De dónde Luis saca 70 millones? Eso hay que investigarlo, eso es una. Luis Abinader no tiene salida. Él puede hacer toda la cumbre que haga. Luis Abinader tarde o temprano va a caer preso. Porque aquí no tiene salida. No hay una forma de sacar este hombre leso con todas las perversidades que ha hecho. Yo creo que es momento de nosotros seguir en plataformas como esta. Yo quiero felicitarte porque tú has mejorado muchísimo déjame decirte. Tú eres ahora un profesional más refinado. Ya no mientas tanta mala palabra como antes. Ahora ya eres todo un estadista. Oye, te felicito muchachos. Qué avance has tenido tú. Sigan esta plataforma. Atención. Aquí es que está la verdadera denuncia del pueblo dominicano. Gracias. Hermano, muchas gracias como siempre a J. Martínez. Tú sabes que ese cariño ese respeto, esa lealtad, esa amistad fuera de los escenarios es un asunto intocable. Es más, yo voy a dar una primicia en este último momento. Yo tengo pautado un proceso de papeles, documentaciones para yo ir personal. Voy a hacer un viaje, estoy en proceso de hacer un viaje exclusivamente para ir a una entrevista con Ángel Martínez para su plataforma y sus seguidores. Gracias, gracias. Tú sabes que en verdad, en verdad tengo mucho respeto por ustedes, pero déjame decirte, aguantar una hora de pregunta de ustedes. No es cualquier loco que lo hace. Este tipo taburo. La gente dice que yo estoy loco, pero yo no soy loco nada. Eso es mentira, no lo creas. Hermano, te quiero. Muchas gracias. Muchas gracias.